Gracias por continuar en Sintonía de Prensa Libre TV, hoy tenemos una visita por demás especial, están con nosotros pues los niños embajadores de Teletón 2015 que vienen a llenar la redacción de Prensa Libre con alegría y con mucha esperanza. Muchas gracias, vamos a conocer hoy las historias de estos niños y vamos a conocer también y a platicar con las mamis y también con el presidente de Teletón Guatemala, Juan Carlos Segenberg. Mi nombre es Carmen Hernández, les presento a Vale, tiene 11 años, es una niña que de nacimiento pues tuvo asfixia, por lo cual le generó una parálisis cerebral, ella actualmente estamos en el proceso de la caminada, ella está ya usando lo que es un cafo que es hasta la rodilla, más arriba de la rodilla, que eso le ayuda a ella para poder pararse totalmente y poder caminar con el andado. Mi nombre es Flory y mi nene se llama Ever Estuardo García, él es de la Mieluliceli y yo le doy gracias a Dios por los apoyos que me han dado ellos a mí, yo no lo voy a poder pagarlos, pero Dios los va a pagar a ellos todo lo que han hecho a la vida de Ever porque cuando yo me llevé a Ever a Teletón, era un niño que él no se podía moverse, pero ahora sí gracias a Dios él se va levantando por tantos apoyos que me han dado ellos. Mi nombre es Claudia Rodas, mi hijo se llama Rodelvi, el diagnóstico de él es hidrocefalia, mielomeningocele, actualmente pues también utiliza un H-cafos, acabamos de pasar prueba a Locomac, que ya es un proceso ya bastante grande para nosotros porque el hecho de ya pasar a Locomac pues ha avanzado bastante y hemos visto mucho avance a partir de las terapias y ahorita pues esperamos en que él ya pueda caminar ya solo con el aparato, está integrado al colegio y Fundavien le ha ayudado mucho en el sentido de integración porque ya ha conocido a muchas personas con discapacidad y pues él dice bueno no estoy solo en este proceso, sino que hay muchas personas y si le ha ayudado más que todo para la integración. Bueno, estamos cumpliendo 29 años desde la primera Teletón en 1986, 29 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchos sacrificios, de toda una sociedad unida en torno a esta causa de la construcción de un sistema de rehabilitación eficiente y profesional que pueda atender las necesidades ya no solo de niños, sino de jóvenes, de adultos y de adultos mayores con discapacidad que encuentran en Fundavien pues una respuesta de servicio pero sobre todo creo yo encuentran amigos, esperanza, una mano que les apoya y que de alguna manera los acompaña en este proceso de rehabilitación. Bueno, la fecha es el 17 y 18 de julio, el próximo viernes y sábado, hay muchas formas de apoyar, hay muchas formas de apoyar, lo podemos hacer desde ya enviando la palabra terapia al 2425 desde cualquier compañía celular, podemos acercarnos a los bancos, ya tenemos las cuentas aperturadas en todos los bancos del sistema y en los bancos recaudadores de Teletón en la cuenta 9999, lo pueden hacer a través de las mini Teletones, nuestros hermanos en los Estados Unidos lo pueden hacer también a través de las empresas de remesas que trabajan con Banrural, ellos son digamos el canal de recaudación para los hermanos que están en los Estados Unidos, lo pueden hacer también a través de las mini Teletones, 200 mini Teletones más o menos que se van a llevar a cabo en todo el país, porque al final del día estas donaciones no solamente benefician a muchas familias en todo el país, sino que creo yo nos hacen un mejor país, nos ayudan a todos a construir estos espacios de unidad que reconstruyen el país, que reconstruyen el tejido social, que lamentablemente está tan lastimado. Muchas gracias, pues este es un llamado a todos los guatemaltecos a ponerle corazón este próximo viernes y sábado y apoyar la Teletón, muchas gracias por la visita. Estando juntos vamos a decirle a Guatemala, ponele corazón, ponele corazón, ponele corazón.